Un saludo a todos los estudiantes de economía clásica, mi nombre es Andrés Grajales y el propósito del video es hacerles una descripción del curso, contarles el propósito principal o el objetivo y hacerles una síntesis de lo que vamos a tratar en todas las unidades, digamos que vamos a arrancar con la descripción, en la descripción digamos que vamos a mirar desde el punto de vista de la justificación la importancia que tiene la economía clásica para la formación de ustedes como economistas, entonces digamos que una cuestión relevante es que los autores clásicos son los que inicialmente hacen un análisis sistemático y sintético para tratar de comprender la realidad económica y empiezan a crear un método de análisis para poder entender lo que está pasando en el entorno para comprenderlo y poder explicarlo y digamos que de alguna manera adaptar, poder comprender el entorno y adaptarlo para poder satisfacer las necesidades económicas porque digamos que ese es el propósito de los individuos, satisfacer las necesidades con el entorno, ellos son los que generan las bases fundamentales para toda la teoría del pensamiento económico porque se empiezan a interrogar, hacer unas preguntas acerca de los problemas básicos de la economía y las preguntas están asociadas con lo que todavía se preguntan los economistas y es la forma de distribución del ingreso, la formación de los precios, cómo se determinan los salarios, cómo se determinan los beneficios, entonces eso es lo que van a llamar ellos. Todas las variables distributivas o ingresos de todos los componentes de la sociedad. En la primera unidad se plantea, digamos que se trata de entender el método, el objeto y una aproximación a las teorías generales ortodoxas. Lo importante de comprender el método y el objeto, digamos que en el objeto se trata de ubicar la ciencia económica dentro de las demás ciencias y entender por qué la economía está ubicada ahí. En el método lo importante es saber cuál es la estrategia de conocimiento que utilizan los autores para entender la realidad que es compleja, cierto, y tratar de simplificarla para que todos los demás que estamos interesados en la comprensión de la teoría económica podamos, digamos de una manera fácil capturar y comprender todos los fenómenos asociados. En la unidad 2, a partir del concepto de técnicas de producción, se va a construir el sistema productivo. Eso es importante para que en la unidad 3, relacionando el concepto de precios, de precios relativos y de numerario, se pueda comprender la dinámica del sistema productivo y la dinámica del comportamiento de los individuos asociados a ese sistema productivo. En la unidad 4, vamos a tratar el tema de los principales autores del curso. ¿Qué va a ser? La teoría de Esmi, la teoría de Ricardo y la teoría de Sraff. Cada uno entonces va a tener un enfoque diferente para tratar el sistema de precios y la dinámica social de los individuos y cómo se organiza una sociedad. Y por último, en la unidad 5, diferenciamos y tratamos de comprender qué es la teoría de la gravitación para Esmi, para Ricardo y para Mars, con el fin de comprender cómo es que ellos trataban de comprender la organización de política económica y social de una sociedad. Con eso ya, digamos, terminamos y el propósito del video y les doy la bienvenida al curso de Economía Clásica y espero que disfruten todo el curso durante el semestre. Muchas gracias.